En el énfasis en comunicación política se aprende a ser consultor político, ser analista político y ser experto en cómo funcionan los medios de comunicación y el poder. Por ejemplo, en estas elecciones ha sido bastante interesante aplicar lo que hemos visto en clase, entonces no es algo que se queda únicamente en lo comunicacional, sino que también tiene mucha cercanía en el mundo político del electoral y del administrativo. Si te gusta la comunicación política, los consultores políticos, las campañas electorales y las estrategias de comunicación de gobierno, este es tu énfasis. Definitivamente una de las razones por las que escogí esta línea de énfasis es por su cercanía clara con la maestría en comunicación política, donde hay un intercambio de conocimientos, de docentes, de temas que son bastante interesantes y que nos aportan como estudiantes de pregrado con esa cercanía a los posgrados de la universidad. Las materias que podrás ver en este énfasis son marketing político, análisis del discurso, medios y política y estrategias de comunicación política. Todas estas materias lo que buscan es darte profundidad y herramientas para que trabajes tanto en lo público como en lo privado. Si te gustan los medios de comunicación, el marketing político, los discursos y debates políticos, esta línea de énfasis es para ti.